Vale, dentro del entorno de la empresa, ya has dicho que una forma de evitar los vetos o los límites de la comunicación es jugar. ¿Cómo podemos aprender a jugar? Entre gombillo, aprender a jugar, porque aprender, se supone que ya estamos aprendidos, venimos aprendidos desde pequeños, dentro del mundo empresarial. Es decir, aquí está muy bien lo del ejemplo de la pistola, pero yo no me veo con mis equipos, jugando con mis equipos. ¿Cómo podemos aprender, romper ese tabú de dinamización de la comunicación jugando? Bueno, vamos a ver. Jugar sabemos todos. Jugar, todos estamos preparados. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de jugar. Pero nos olvidamos de jugar porque tenemos un criterio, un pensamiento, un patrón de comportamiento que creemos que es el correcto. Ese patrón de comportamiento correcto es el que nos permite estar escondidos, el que genera la tensión de no me voy a mostrar. Creo que todo pasa por una educación emocional. Creo que todo pasa porque los equipos se formen conjuntamente, lo he dicho en la ponencia, una empresa como un ser vivo, todos crecen a la vez y todos crecen igual. No puede ser la suma de individualidades. Tiene que dedicarse tiempo, tiene que haber conciencia de que hay que hacerlo y tenemos que abrir actividades en las que todos participen para el conocimiento mutuo y para el crecimiento individual de todos ellos sumado en un objetivo que es la empresa. Evidentemente, yo recomendaría, desde aquí lo recomiendo, creo que todo el mundo debería hacer teatro. Todo el mundo. Porque se conocería a sí mismo, la expresión de su potencial se pondría de manifiesto y creo que es una actividad totalmente necesaria. Voy a hacer una puntualización en este sentido, porque siempre lo hago en todas mis talleres y charlas, como parangón y como comparación. En Estados Unidos, los directivos, ejecutivos y CEOs, en sus propias empresas o en otras, hacen constantemente trabajo teatral de improvisación, aparte de otros. Es para romper la estructura rígida y acartonada que normalmente generamos en una vida que es la que llamamos correcta. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer cualquier pregunta, se os hace conmigo. Hola. Es una pregunta para Jota. Las empresas muchas veces también se preocupan los ejecutivos por conocer qué visión tienen de ti. Hay muchas herramientas, el 360, reuniones de feedback, etc. Pero, ¿cuál es la que tú utilizas o crees que es de las mejores para saber qué opinión o qué imagen tienen de ti tus jugadores? Bueno, en primer lugar, yo soy un entrenador que no entro nunca al vestuario. Digamos que cuando ellos están en el vestuario, yo salgo para dar una charla en un partido, no entro nunca. Hay que entender los momentos. Es decir, yo estoy convencido de que hay momentos que cuando un jugador juega menos o le estás echando más la bronca, de alguna manera, o te estás dirigiendo a él de una forma ya un poco más desesperada, lo normal es que llegue al vestuario, para responder a la pregunta, lo normal es que llegue al vestuario y en ese momento diga, pues este tío me tiene harto porque no sé o no sé cuál. Yo creo que es un momento en el que él se esplaya y ahí no tienes que saber nada. La verdad es que es muy difícil que yo me entere. Generalmente, yo he estado en muchos equipos deportivos, hay muchos entrenadores que les gusta saber que le cuenten rápidamente el fisio que está con los jugadores, el segundo entrenador, el otro, todo lo que opinan de él. A mí eso no me gusta. Porque muchas veces te vicia la mente, te crea una serie de prejuicios y la imagen sobre ese jugador, si es algo que no es agradable y no te gusta, cambia mucho. Para mí, eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener para mí unos buenos colaboradores. Porque cuando tú hablas con ellos, ellos realmente no son sinceros siempre. Te voy a poner un ejemplo, mira. Yo he tenido algunos jugadores, había una frase que os puse ahí, que saber qué intereses les mueven a cada uno, que es un poco de lo que estamos hablando. Y luego te explico un poco cómo lo hago yo. Pero cuando hablamos de los intereses que les mueven, a mí, os he dicho, lo más complicado es trabajar en equipo. Yo reconozco que tienen jugadores alguna vez sinceros. Me han dicho, mira Jota, yo ya estoy cansado de que me hables de esto de trabajar en equipo. Para mí es durísimo llegar a un vestuario, haber ganado un partido y que haya jugadores que estén enfadados. Y yo hablo de realidades. ¿Y están enfadados por qué? Porque ellos hoy no han metido sus lanzamientos. Entonces a mí viene un jugador y me dice, mira Jota, no te sigas liando con cosas de trabajo en equipo y tal. A mí, para mí lo importante es que yo tenga cubiertas mis necesidades. Es decir, si yo juego bien, si yo meto muchos goles, si ahí me va muy bien, me van a llevar a la selección española. O voy a conseguir un contrato mejor en otro lado. Y una vez que ahí me vaya muy bien, que ganemos. No son todos así. O sea, hay que decir que hay ejemplos de esos. Entonces, eso te da a entender que hay que saber filtrar las opiniones. Yo lo que le digo siempre a mi cuerpo técnico, que es a través de ellos, de las pocas cosas que me entero, es que a mí me tienen que filtrar aquello que realmente sea relevante para mejorar el equipo. Y por eso tienes que tener unos colaboradores que sean muy buenos. Porque cuando tú hablas con ellos, hay respuestas que son intencionadas. O sea, que son intencionadas para su beneficio. Y otras que no lo son. O sea, tienes jugadores de todo tipo. Entonces, saber filtrar un poco más eso, yo creo que eso lo hace mejor tu cuerpo técnico y te filtra realmente lo que creen que es relevante o no relevante. Por eso tienes que tener gente en tu cuerpo técnico formada y que sepa decirte aquello que realmente te ayuda para saber lo que opinan y a partir de ahí qué cosas puedes hacer y mejorar para ayudarles. Yo es un poco como lo veo y como lo hago. Porque ya os digo que a veces hay esos intereses personales. Y sin embargo hay otros jugadores que son muy de equipo. O sea, no lleves una imagen tal, sino que hay de todo. Y hay que saber filtrar eso. Porque claro, el que viene ese día y te dice a mí que ganemos o no, es un segundo plano. Yo, todos quieren ganar, por supuesto, vamos a ver. Pero primero está lo que está primero. Y eso es una cosa que está mal decirla, pero es una realidad. O sea, porque eso a mí me ha venido a los jugadores que me lo han dicho así de claro. Gracias. Gracias.